Saludos, muchísimas gracias, tal y como ustedes adelantan, cientos de haitianos que durante la época de Navidad y Año Nuevo cruzaron hacia su país como es Haití. Ahora se procede el retorno desde Haití a República Dominicana por esta parte de la frontera. Se observan largas filas aquí en la dirección de migración, donde muchos registran su documentación y pagan sus impuestos. El comandante del Cefrón, Coromé José Manuel Durán Infante, dijo que se toman todas las medidas con miras de evitades con una gran cantidad de haitianos de manera ilegal. Entren desde Haití a República Dominicana por esta parte de la frontera. Ya pensado, llevamos cientos de detenidos de la migración para los indocumentados. También se han incrementado, se han incrementado el número de motocicletas y vehículos detenidos por traficar con un documentado. Así como con otras mercancías propias de aquí. ¿Van a someterlos a la justicia? Todos los que son detenidos cometiendo un delito en esta zona fronteriza, tanto sea de contrabando como de tráfico de personas, están siendo sometidos a la acción de la justicia. ¿Por qué venía a la República Dominicana? ¿Por qué? A Bucay Vida, porque allá no hay más. Y entonces, allá yo estoy entrando en la aduana. Entonces me agarré y me quité el canet. Pero yo tengo el canet y el pasaporte. Pero si yo quité el canet y por eso que yo estoy aquí. ¿Y por qué tú te fuiste por la zona? ¿Por qué? Pero yo no pasé por la zona, en el puente. ¿Para dónde tú ibas? Yo vivía aquí, en Puerto Plata, en Munoz aquí. Yo vivía aquí, todo vivía aquí, por los sienes dominicanos. Desde Dajabón, en cámara Carlos Sánchez, le reportó Carlos Güell.